De un nuevo ver, que ya habíamos anunciado recientemente, ya va a salir en el primer tomo, y bueno, que es una relación entre un autor que se está preparando, que no tiene, obviamente, tiempo para el amor, qué sorpresa, ¿no? Y que se está preparando, sí, un poco tópico, y se está preparando su propio, su próximo papel, que es el típico protagonista principesco de un manga romántico, pero que no da con la tecla, y en el caso de la que conoce a un idol que encarna en todo lo que él tiene que representar en su propio papel, y que además es el fan del manga original de la adaptación que va a realizar, y bueno, pues surge un malentendido en el que el actor pide al idol salir para que le ayude en su trabajo, y el idol que resulta que es fan fatal del actor se cree que le ha pedido salir como pareja. A partir de aquí, pues, malentendidos, tengo el último resultado, y nos trae ese tira y afloja entre los dos personajes, que parece que van desde diferentes puntos, quieren diferentes cosas, pero que obviamente poco a poco se irán acercando con un romance muy tierno y con sus momentos picantes también. Bueno, aleluya. ¿Decimos algo? Ya se lo han dicho todo. Pues ya que estamos arriba. Bueno, bueno, esto no deja de ser una apuesta a largo plazo que habíamos hecho con esta saga, y después de ciertos problemas técnicos, pues ya la podemos disfrutar a partir de febrero. Sí, bueno, para que nada, con Time Gage, es un spin-off de este universo romántico creado por Ingrid Amir, quien se llamará Game, con sus obras Chains Wars, u otro spin-off Loch Ness, ¿no? Bueno, esta es la última entrega, si es la última entrega, en la que, bueno, ya podéis ver en la portada que aparece un personaje que va a ser familiar con los que siguen esta entrega, y es una historia que es tierna, o sea, tiene ese componente obviamente de romance, siendo un peli, pero que tiene misterios, ¿no?, porque trata de un joven huérfano que trabaja en la tienda de dulces de su familia adoptiva, está enamorado de un hombre misterioso que solo va latiendo una vez al año, dice, me voy a declarar para que me rechace, y así sigo adelante, y se entera de que ese hombre puede estar relacionado con la muerte de su padre de Oropos. Ahí lo dejamos, porque lo que parece que tiene como un romance platónico más, se entresa de una forma bastante interesante. Vamos a la siguiente. ¡Sí! Yo no sé para qué presentamos las novedades, y haz que no me dices mejor que nosotros, te lo siento, es un placer, ¿eh? Lo voy a tener, lo voy a ver, porque si te conoces estás, ¿eh? Sí, sí. Claro, tampoco me extraña, ¿eh? Tampoco me extraña que lo conozcas. Sí, además, digamos que tiene una porna, una porna, me va a decir, cuidado, ya. Esto es del tiempo, ¿eh? Pero no se la... Esa portada atractiva, digamos, ¿no?, que llama la atención, ¿no? Bueno, si no lo conoces, Kabukicho es el barrio de entretenimiento adulto de Tokio, creo que ha salido en multitudes S.R., en multitudes de ojos y demás, ¿no? Y el progreso de Oropos que trabaja en ese barrio es de los más conocidos, ¿por qué? Porque tiene, bueno, tiene dos secretos. Uno, puede leer la mente de cualquier persona a la que mira los ojos, porque tiene un genial en su trabajo, obviamente. Y dos, es un fan fatal de un guapo manero masculino. Y, de la mayoría, que se tropieza literalmente con su ídolo en una tienda, no puede evitar desde la mente, y descubre que a este modelo que tanto admiran, que tanto le gusta, le va alesado maso y quiere convertirlo en su enclavón. Una premisa, como veis, muy tierna, muy blanca, muy familiar. Para los alumnos... Bueno, bien de ver el escenario, ¿no?, el barrio entre Kabukicho y esa premisa, pues, es de los vele más picantes que va a tener Panini, sin lugar a la vida, sin lugar a dudas, ¿no? Y que recoge, pues... Claro, nunca mejor dicho, literalmente, se tira y afloja, ¿no?, entre dos personajes. Un personaje que no quiere entrar en el mundo que le propone el otro, pero claro, también se quiere dejar llevar por ese... Un mal viaje. Un mal viaje. Y la verdad es que... Lo va a llevar a lugares recónditos y acepiches, la verdad es que... Bueno, muy tantistas, que lo compren, que lo compren. Bueno, lo compren, yo creo que ya bastante están convencidos, sin hablar, sin hablar, sin hablar, sin hablar, sin hablar. Hacer presentaciones de novelas aquí. Sí, no, a ver, 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 a ver... El mundo de GANF, eh... Creo que es... GANF es una de las series más importantes del catálogo de...